Muy buenas gente, estamos aquí en Hurston. Y bueno, ya conocemos con más detalle qué cartas serán las que van a nerfear la próxima semana y además sabemos cómo serán nerfeadas porque Blizzard había hecho un comunicado oficial de qué cartas serían las que iban a modificar, pero no cómo. Sin embargo, ahora hace cosa de muy poquito, han salido los detalles del próximo parche de ajustes de balanceo, en el cual se revelan cómo van a ser modificadas todas estas cartas que tenéis aquí en pantalla. Así que ahora mismo las vamos a ir comentando, a ver qué tal. Y bueno, son nueve nerfeos y un bufo. La última carta de Paladín es un bufo. Y nada, vamos a pasar a esta página de aquí, a Hurston Topdex. La he sacado de aquí, pero bueno, hay bastantes fuentes de información. Ponéis el número este del parche, que es el próximo parche que van a sacar. Y ponéis Hurston y os sale mucha información acerca del próximo parche. Y bueno, vienen a ser todas estas cartas, ¿vale? Caelzas va a pasar de costar 6 a costar 7. Voy a comentar un poco rápidamente todas y luego comentaré mis impresiones de cada una, ¿vale? Albatros pasa de costar 3 a costar 4. Alabil pasa de tener 3 de salud a tener 2 y sigue igual. O sea, tiene simplemente 1 menos de salud y sigue costando 4. Altruis cuesta un cristal más y tiene 1 más de ataque. Es el cambio. Ha pasado de ser un 3 de mana 3-2 a ser un 4 de mana 4-2. El maligno de batalla, creo que es en castellano, pasa a ser un 1-2. Este nerfeo también lo propuse yo hace ya un tiempo. No sé si sería mejor un 2-1 que un 1-2. Pero bueno, también comenté lo del 1-2 y bueno, me parece bien. El adepto tiene un punto menos de ataque, nada más. Nada más, sí, nada más. El pacto pasa a solo hacer target a un demonio amistoso. O sea, no puedes tarjetear demonios del rival. Solo puedes destruir un demonio amistoso. Y sigues restaurando 5 de salud. Y esta carta y esta son de salvaje. Para los que juguéis salvaje, pues sabíais que eran cartas bastante absurdas. De hecho, os traje un mazo de la hora más oscura con el brujo y esta carta. Y habilitaba sinergias muy locas. Y era como todo un... Se sentía como un poco loco, ¿no? Como un poco frustrante el combo ese. Os lo traje, lo tenéis en el canal. Para que le echéis un ojo al vídeo si no lo habéis visto. Y para que veáis las locuras que se pueden hacer en salvaje. Este es el bufo. Que, bueno, es una carta de paladin que pasa de costar 6 a costar 5. Y la misión, ¿vale? La misión que se estaba spameando bastante en salvaje también. Lo pude comprobar antes de que saliese la expansión. Que os traje bastante contenido en salvaje. Lo pude comprobar. Y la verdad que los magos que jugaban, que me encontraba, siempre iban con misión. Casi siempre. Había más magos con misión que de secretos. Vale, vamos a comentar un poquito, cambio por cambio, qué es lo que me parece. Caelzas. El hecho de costar 7 manás... No va a imposibilitar el hecho de que el Demon Hunter siga pudiendo hacer lo que hace. Pero, bueno, obviamente es en un turno más tarde. O, bueno, depende de... Es más complicado, obviamente, ¿no? Porque luego vas a tener que tirar hechizos. O sea, que cuadrar mejor los hechizos que lances después, a posteriori, ¿no? Para poder hacer el combo entero. En el caso de que estés jugando con el Demon Hunter. Con el Druida hechizos también lo vas a notar. Un turno más tarde. Sí, o sea, es una carta que... Yo ya pude comprobar el potencial que tenía en Salvaje, ¿vale? O sea, en Salvaje yo ya me di cuenta de que era una carta bastante ridícula. No llegué a imaginarme que en esta expansión iba a ser tan fuerte. Y eso que sí que hice algún comentario así de como que... El Druida tenía bastantes sinergias con Caelzas. Subastadores incluso. Con los hechizos de Costecero y demás. Pero al final ha resultado ser una carta bastante fuerte en esta expansión. Y bueno, entiendo que la toquen, ¿no? Siguen conservando la habilidad. Y simplemente pasa de costar 6 a costar 7. Está bien, ¿no? Está bien que la debiliten si es una carta fuerte. Albatros. Esta carta sí que me ha sorprendido. Pasa de costar simplemente 3 a costar 4. Mantiene las estadísticas y la habilidad, ¿vale? Me hubiese rayado bastante que hubiesen cambiado el último aliento. Creo que tiene que haber una mecánica anti-Highlander. O sea, el Highlander es un mazo muy fuerte. Con una condición de victoria muy muy fuerte. Que es Tefris y Reina del Dragón al Estraza. O sea, simplemente Tefris ya es una condición de victoria lo suficientemente fuerte como para justificar el arquetipo. O sea, una carta que te da letal en muchísimas situaciones es una carta extremadamente fuerte. Una carta que estás por detrás en mesa y vuelve... Tiene la capacidad de poder limpiar toda la mesa del rival. Es una carta muy fuerte. Y tiene que haber algo que pueda lidiar contra ese tipo de mazos, ¿no? Esta carta yo creo que necesita estar en el meta. Por eso sí que se me hizo un poco raro que se propusiese este nerfeo. ¿Coste 4 en lugar de coste 3 puede seguir jugándose? Yo creo que sí. O sea, si hubiesen tocado la habilidad... Ya obviamente sí que se hubiese dejado de ver. O sea, si hubiese sido la de meter solo un albatros en lugar de 2, yo creo que hubiesen matado la carta. Pero siendo simplemente un coste más, puede que se siga jugando, ¿vale? O sea, y más ahora que puede que igual que el Demon Hunter se ve un poquito debilitado, los mazos de Highlander salgan a... Salgan otra vez a... A floren un poquito en el metajuego, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que por 4 manas se puede seguir jugando. Por 3, un 3-3 también yo creo que se hubiese salvado de la quema. Si hubiese conservado también el Deathrattle. Así que por 4 manas creo que puede seguir jugándose. En un sacerdote... Por 4 manas, por ejemplo, ya se te empieza a quedar un poquito... En el sentido de que por 4 no te va a proteger. ¿Sabes? O sea... No sé. Si hubiese sido un 3 de mana 3-3, casi como que te diría que sí que se seguiría jugando. Pero por 4 de mana un 4-3, supongo que si se spamean bastante los mazos de Highlander se verá. Se verá porque es una carta que counterea bastante a esos mazos. Entonces, pues... Es un poco... Es una Death. Es una Death. Y tampoco creo que el hecho de subirla a un punto de mana más mate la carta. Si los mazos Highlander siguen siendo bastante fuertes y se siguen jugando bastante en el meta. Este nerfeo también... Bueno, este sí que debilita bastante a la carta porque ya sí que se queda a rango de muchas áreas, ¿no? A rango de todas las áreas del Priess que tiene ahora. Consagraciones de Paladín. Muchas áreas, ¿no? Creo que haberla dejado también a un 2 de ataque ya sí que la carta ya te diría que ni tan siquiera se jugaría. Pero siendo un 3-2, pues puede que siga un poco teniendo esperanza de que se juegue, ¿no? Y más ahora que también han tocado la carta de Brujo, del pacto de sacrificio. El sacrificio pactado que ya te vas a garantizar que no te van a matar el demonio este, ¿no? Porque muchas veces pues lo jugabas un poco con miedo. Así que bueno, siendo un 3-2, tampoco descarto que se juegue en barajas bastante face. Pero bueno, pierde supervivencia, ¿no? Obviamente. Es mucho más fácil de tradear y creo que es un acierto. Creo que es un acierto porque muchas veces el Demon Hunter te hacía salidas tan ridículas que sí, podías limpiar esto, podías limpiar los dos unos que te ponía con el Priest, por ejemplo, pero no podías limpiar esto. Y ahora sí puedes limpiar esto. Ahora ya sí que cualquier área de sacerdote de early, ya sea la nova o la de coste 3, te destruye. Tal cual. Te destruye. O sea, destruye todo el early de ese mazo. Que yo creo que se reinventará el Demon Hunter. Bueno, luego comentaré un poco las sensaciones, ¿no? De cómo pienso que puede quedarse todo esto, ¿no? En la clase de Demon Hunter. Si creo que se va a ir al pozo, si creo que se seguirá jugando. Luego os daré mis impresiones, ¿no? Y lo que pienso que puede llegar a pasar. Esta carta era muy ridícula. De hecho, me sorprende que sigan manteniendo la habilidad, ¿eh? Me sorprende que sigan con el tema del daño a cabeza. La verdad es que hubiese apostado por el hecho de que iban a eliminar el daño a cabeza. Pero no lo han querido eliminar. Simplemente le han querido subir un punto de mana más el coste. Y es un 4-2. Creo que esta carta se va a seguir jugando, tío. O sea, creo que el hecho de que tenga un punto de mana más. Tampoco va a cambiar mucho que pase de ser una de las mejores cartas. Porque esta carta sí que nos ha pillado a la gran mayoría por sorpresa. De que ha sido una de las cartas más fuertes de la expansión. Y claro, o sea... Esto es que, claro, no te lo llegas a esperar hasta que tú no pruebas la clase, ¿no? Cuando a mí, por ejemplo, si me hubiesen ofrecido la posibilidad de probar la clase unos días antes de la expansión. Probablemente me hubiese hecho la idea de que esta carta es un peligro. O sea, porque el Demon Hunter juega con cartas de coste muy reducido. A ver, obviamente que antes de que salga la expansión te vas a montar tu mazo de Demon Hunter que no está optimizado ni nada. Pero te puedes hacer un poco una idea de que esto puede llegar a ser muy, muy, muy peligroso. Sin embargo, sobre el papel, haciendo una review de cartas sin probar la clase ni nada. Obviamente es muy complicado predecir que esto va a estar roto, ¿no? Necesitas probar la clase. Necesitas probar las cartas de Demon Hunter, ¿no? Tiene cartas de coste muy reducido. Tiene mucha mecánica de robo. El esbirro de coste 1 que te cicla cartas. Puede reducir cartas a coste 0 con la calavera de Guldan. Los tajos cuestan 0 y además si los tienes en las esquinas, bueno, ya de por sí al jugar el segundo tajo se te va a una esquina. Entonces, con Altruist todas esas cartas de coste tan reducido se han vuelto un peligro. Y no creo que simplemente por el hecho de que suban un punto de mana más, si sigue conservando la habilidad, que según esto sí, se vaya a dejar de jugar la carta. Creo que la carta obviamente se debilita, pero no creo que sea una carta que deje de jugarse, ni mucho menos. Al igual que esta. Esta carta pasa de ser una carta muy buena, muy, muy, muy buena. O sea, estúpidamente buena, a ser una carta buena, sin más, ¿no? O sea, ser una carta que está bien, que está bastante bien, que sigue siendo un must kill. O sea, esta carta, aunque sea uno de ataque, tú esta carta no la puedes dejar en mesa porque sabes lo que te va a hacer en un par de turnos. Sabes que esto se te planta en un 3-4 de ataque y obviamente ya no es tan ridículo como lo era siendo un 2-2. Pero sigue siendo una carta muy peligrosa, que yo creo que puede igual hasta llegar a seguir jugándose. Luego comentaré un poco, pero creo que igual el Demon Hunter puede tirar hacia algo un poco más mid-range. Puede perfectamente jugar ahora mismo con sacerdotisas una vez que se hagan todos estos cambios. O sea, alargar un poquito la curva sin pretender ser tan, tan, tan agresivo y alargar la curva hasta coste 7 y que corte en la sacerdotisa porque es un pepino de carta también. Digamos que el Demon Hunter puede seguir siendo una clase fuerte simplemente por el hecho de que sigue teniendo cartas en recámara muy buenas, muy, muy buenas. Además, la sacerdotisa ya no la vas a jugar con miedo para que te jueguen esto en contra porque esto lo van a nerfear también, ¿no? Entonces, este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. O sea, el Adepto simplemente, uno menos de ataque, puede seguir jugándose también perfectamente, ¿no? O sea, la condición de haber atacado es una condición que en la clase es ridícula, o sea, es casi que atacas cada turno si quieres. Así que, con los tajos hasta en turno 5 lo puedes jugar sin tener que pulsar poder de héroe ni tan siquiera. Y simplemente el hecho de que le bajen un punto el ataque, pues no sé hasta qué punto va a hacer que esto se deje de ver. No lo creo, sinceramente. No lo creo. Puede que igual, ya digo, ahora rente un poco jugar más con sacerdotisas por el tema de que es un demonio pero ya te la va a sudar. Porque esto está nerfeado. O sea, no va a haber carta Techs antidemonios como tal. No va a haberla. No va a haber una carta que destruya un demonio como lo había ahora. Que esto, el diseño, la verdad es que es un diseño bastante desacertado desde inicios de Hearthstone. Pero bueno, el juego se va modificando y yo no entiendo muy bien cómo ha estado tanto tiempo esta carta con este diseño tan, pues no sé, desacertado. Pero sí, o sea, es un diseño erróneo, ¿no? Que, bueno, luego la comentaré en cuanto toque, ¿no? Esta carta creo que se puede seguir jugando perfectamente. Simplemente porque cambie en uno menos el ataque se puede seguir jugando perfectamente. Esto, vale. Es una carta que no ha supuesto ningún problema. Hombre, problema en el sentido de, bueno, ha condicionado el tema de Yaraxus, ¿no? No poder jugar Yaraxus porque en el momento en el que Yaraxus igual se volviese meta, pues jugabas con esto y te tarjeteaban Yaraxus y perdías, ¿no? O sea, directamente, ¿no? Entonces era un poco ridículo. Pero no por el hecho de que una carta no suponga un problema porque no hay demonios buenos y ahora sí. Y claro, ahora como hay demonios buenos, pues vamos a tocar esto. No, esto debería haber sido tocado muchísimo antes porque el diseño de carta es un mal diseño. O sea, esto es un mal diseño de carta. No tiene sentido. No puedes destruir un esbirro del rival por cero y encima curarte. No tiene sentido. O sea, no. Si te curas, esta carta está pensada y yo creo que esta carta la sacaron para destruirte tu propio demonio y en una situación de necesidad curarte tú. ¿Vale? O sea, y no ha sido, no ha supuesto ningún problema hasta ahora porque no ha habido un meta de demonios. Como tal y se ha estado jugando en la anterior expansión en alguna baraja de Galakrond de forma un poco defensiva. Y para tirarlo a tus propios diablios que son 1-1. Pero claro, esto se ha vuelto un problema en esta expansión que han sacado demonios muy fuertes, ¿no? Y que ha salido la nueva clase de Demon Hunter con muchos demonios fuertes. Entonces, este diseño pues lo tenían que haber, se tenían que haber planteado haberlo modificado hace bastante tiempo. Pero bueno, lo han cambiado ahora porque han visto que era necesario. Pero claro, tienes que anticiparte a la necesidad, ¿no? Tienes que, si quieres que el juego tenga unos diseños acertados, tienes que anticiparte a la necesidad siempre. Y examinar cartas que, bueno, no me voy a enrollar, pero bueno. Bueno, rollo Magic, ¿sabes? O sea, tú no te vale con las cartas que sacaste al principio. Porque el juego va evolucionando y conforme va evolucionando, las cartas que diseñaste al principio, puede que luego ya en el futuro no sea un diseño acertado para conforme ha ido evolucionando el juego, ¿no? Pues ha sido el ejemplo de esta carta. O sea, entonces, pues bueno, ya en el momento en el que veías que se podía jugar Yaraxus, esto no lo podías seguir dejando así. Porque ya simplemente dejándolo así estabas haciendo que la otra carta ni se jugase, ¿no? Además, pues bueno. No me voy a enrollar mucho más. El pétalo de sangre, lo dicho, era una carta muy ridícula. Habilitaba sinergias demasiado tóxicas en Wild y no se sentía lo suficientemente interactivo el formato salvaje gracias a, por culpa de mazos como el Brujo de la Hora más Oscura y mazos con sinergias de ese estilo, ¿no? Sobre todo hablo de ese mazo porque era frustrante que... Y eso que, pues bueno, tampoco es que se spamee mucho en Wild. Al menos, pues yo no lo vi mucho. Quizás ahora más, no lo sé. Pero era frustrante cuando te jugaban la mesa llena y además jugabas con el bicho ese de... Reclutabas al bicho ese que los hechizos costaban más. Entonces, tu mesa estaba a salvo siempre. O sea, era como un combo que en el momento en el que lo hacías no podía el rival literalmente hacer nada. No tenía respuesta. Porque jugabas con los bichos estos que son 5-5s que aumentaban el coste de los hechizos. Entonces, tu rival no tenía respuesta, literal. Entonces, por eso lo han tocado. Al igual que esto, que se spameaba muchísimo en salvaje. Va a pasar esto de costar 2 a costar 4. Por lo tanto, el combo pues ya se vuelve un poquito más difícil de hacer, ¿no? Se vuelve más complicado aumentándole en 2 más el maná. Vale. Esto es el único bufo. Parece que Blizzard es como si viese mis vídeos, tío. En plan, cuando subí el Paladín de Tratados, tío. Es coña, ¿sabes? Obviamente no. Pero cuando subí el Paladín de Tratados pues comenté eso. Como que era un poco triste que una de las mecánicas más chulas que habían sacado en la nueva expansión se viese un poco eclipsada por todo lo demás, ¿no? Por todo lo fuerte que estaba la clase de Demon Hunter. Por incluso los mazos Highlander. Por todas las otras mecánicas que ya había en Hearthstone. Incluso, pues eso, las nuevas como el Demon Hunter, ¿no? Que obviamente a base de tratados no podías competir con lo que el resto de las clases te proponen, ¿no? Entonces, por el hecho de que lo bajen de 6 a 5 va a hacer que el Paladín Tratados sea mucho más viable y sea un mazo, pues bueno, mucho mejor. No. Sinceramente, no. O sea, está bien la iniciativa. Obviamente, pues las intenciones están claras, ¿no? Están claras que quieren que el arquetipo de Paladín Tratados por lo menos se vea un poco más y además es que es la única carta que han bufado y las intenciones, pues están bien, pero solo con las intenciones no haces nada. El Paladín Tratados lo que le pasa es que no tiene una condición de victoria lo suficientemente interesante y fuerte como para poder encarar los emparejamientos que se plantean en el metagame, ¿no? No tienes una condición de victoria lo suficientemente fuerte como para competir contra un mazo Highlander que tiene condiciones de victoria mucho más fuertes. Zephyr es una condición de victoria muchísimo más fuerte, muchísimo más fuerte. Ya digo, es una carta que te da letal en multitud de situaciones, te permite limpiar todo lo que quieras. Digamos que es una condición de victoria muy, muy tocha. Y Reina del Dragón al Estraza más de lo mismo. O sea, es una carta que por nueve semanas, como luego no tengas un área, hasta luego. No vuelves a la partida, ¿no? O sea, si no puedes afrontar el turno de Reina del Dragón al Estraza, te vas de la partida. Entonces, el Paladín de Tratados pues no es suficiente. Los tratados es como una especie de mecánica que la condición de victoria va de la mano de Liadrin y aún jugando Liadrin tampoco es que sea una condición de victoria, ya digo, lo suficientemente fuerte como para poder competir contra el resto de clases. Pero bueno, está bien la iniciativa, ¿no? Está bien. Que bueno, por lo menos lo intenten, ¿no? Y ya está, gente. Ya está. No hay más. Bueno. El Demon Hunter se va a ir al pozo. ¿Cómo se va a quedar después de todos estos nerfeos? A ver, sinceramente lo que he dicho, o sea, tiene cartas en recámara tan buenas, es que tan buenas. O sea, hay barajas que ni tan siquiera estaban llevando la coste 7, que es un 6-7. Porque simplemente querían un planteamiento mucho más agresivo y no estaban metiendo esa carta. O sea, simplemente la curva acababa en el friki este, en el adepto, en coste 5 y en las gujas y pista. Pero es que ese bicho de coste... Bueno, también yo creo que en parte no se jugaba por esto, ¿no? O sea, yo creo que también era esto. O sea, el hecho de que la carta de coste 7, la sacerdotisa, la que hace 6 puntos de daño al final de turno, es un demonio. Entonces, que por 0 manas te maten un demonio de coste 7, te hace bastante, bastante daño. Pero en el momento en el que tú ya no veas esto en el metagame, yo creo que esa carta va a volver. O sea, es muy buena, tío. O sea, son 7 de manas, incluso por 5 de manas, habiendo jugado la carta de coste 4 para reducir, que hace 6 puntos de daño al final del turno. Y son buenas estadísticas al final también. O sea, va a seguir teniendo cartas en recámara. Y no solo eso, sino que va a tener todo el motor de robo intacto, porque es una clase que ya digo, el motor de robo. O sea, aquí lo que han hecho simplemente han sido reducir un poquito el potencial ofensivo. El tema del daño, caparlo un poco, ¿no? O sea, que no te... reducir un poco el potencial de atraco. Reducir el hecho de que te salga tal arte y pueda matarte relativamente pronto, ¿no? Que va a seguir pudiendo hacerlo, pero no tanto, ¿no? O sea, no con esa capacidad de atraco como la que tenía ahora. Reduciendo el ataque de esto, aumentando el ataque de esto. Esto que tampoco es que sea muy relevante. Esto también, porque se estaba viendo en las barajas tempoagresivas. Entonces, ¿se va a notar? Sí, se va a notar. ¿Va a ser una clase injugable? ¿Va a ser una clase súper mala después de todos estos nerfeos? No. O sea, va a seguir siendo una clase muy pero que muy jugable. E incluso apostaría a decir que va a seguir siendo una buena clase después de todos estos nerfeos. Después de todos estos. O sea, después de seis nerfeos directos. Esto es un nerfeo indirecto. Al final, no lo cuento. Pero después de seis nerfeos directos, la clase ha puesto porque va a seguir siendo buena, tío. Y jugable. O sea, tócate las pelotas, colega. Seis putos nerfeos. ¿Tú sabes lo que es eso? Al chamán le tocaron menos cartas y se volvió un mazo que no se jugaba, tío. No se jugaba. Porque es que al final, o sea, le tocaron casi medio mazo. O más. Le tocaron muchas cartas. Y, bueno, no medio mazo, pero le tocaron muchas cartas. Y aquí es que has nerfeado en total seis cartas de las cuales llevabas dos copias, colega. Doce cartas del mazo. Y yo creo, apuesto firmemente a que va a seguir siendo una clase buena, tío. Es que, en serio. Y habiendo nerfeado esto todavía... Ojo, ojo. Ojo. Porque ya digo, el tema de poder jugar los demonios a placer... La coste siete se va a sentir, vamos, como en casa. Como en casa. Así que, bueno. Bueno, me he enrollado un poquito, pero me apetecía. Me apetecía dar un poquito mi opinión. Creo que Demon Hunter va a seguir siendo una clase jugable y buena. O sea, apuesto porque sí. Y, bueno. Ya veremos si la mejor. Ya veremos. A ver, ya veremos si la mejor, ¿vale? O sea, eso ya son palabras mayores. No sé si la mejor. El motor de robo sigue intacto. Que es un poco lo que también me preocupa. Antes tenía que sin motor de robo y encima muchísimo daño. Ahora lo que han hecho ha sido reducir un poquito el daño, como ya he dicho, ¿no? Entonces, pues bueno. Veremos, veremos. Esto también es un bufo indirecto a la clase. O sea, tal cual. Esto es un bufo indirecto a la clase. A la clase Demon Hunter, claro. Así que, bueno. Dejadme vuestras opiniones, gente. No me enrollo mucho más. Y nada. Lo dicho. Voy a dejar el vídeo por aquí. Espero que os mole. Y nos vemos en los siguientes. Adiós.